Miss Grant, son... Y hoy en el Gritómetro de las Mises destacaremos la belleza y el talento de estas mujeres decepcionales mientras pronuncian sus países con voces que inspiran. Y comenzamos con la primera. Mikaela Rosella, Miss Grant, Australia. Muy bien, ella ha alargado esa A, le ha dado mucha proyección y amplitud y se ha apoyado muchísimo de su brazo que sube. Tiene mucha elegancia, me ha gustado su voz. Veamos la siguiente. ¡Genial! Es un grito lleno de gracia y poder, la definición de crear musicalidad con la voz. Lo ha hecho muy, muy bien. Y hoy en el Gritómetro de las Mises, Miss Grant, Bolivia. Ay, se desafinó y ella sí vio, por eso se rió un poquito. Cuando dijo Bolivia, se desafinó por falta de proyección de la voz. Volvera ha recomendado a que haga una pausa, respire profundo y ahí sí proyecte la voz con toda la fuerza. Pero me ha encantado la actitud y ella continúa su pasarela como que si nada hubiera pasado. Bien, me ha encantado muchísimo el apoyo de brazos que abrió para que su voz también se proyecte. Y ustedes van viendo el nivel de besibeles que alcanza cada una de las Mises al pronunciar de una manera emotiva y energética el nombre de su país. Veamos la siguiente, a ver qué tal sale. Bien, Miss Brasil. Definitivamente utiliza una voz cantadita. Me parece que está un poco disfónica, la voz un poco cansada, que no se la he escuchado tan limpia. Pero tiene una energía y una risa que contagia. Me ha gustado muchísimo. Veamos la siguiente concursante. Y él supo sostener cada vocal de Cambodia. Así que felicitaciones, tiene una gran proyección de la voz. Me gustó el nivel vocal que tiene porque nunca desiste de la fuerza. Y eso hay que resaltar en esta candidata. Veamos la siguiente. Paula Enríquez, Miss Grand Chile. Bien, ella tiene la ventaja de Chile, sostenerla y con una sonrisa siempre se proyecta en esta parte superior. Y es muy bueno que haya logrado una gran proyección. Todas las Mises tienen que reflejar su belleza. Y claro, también hacer un buen uso de la voz para ver qué elegancia tiene vocalmente y físicamente. Sigamos. María Alejandra López Pérez, Miss Grand Colombia. Muy bien, supo abrir esa vocal A y proyectarla con fuerza y emoción. Esa voz nos transportó directamente hacia Colombia, hacia ese sabor latino. Muy buen apoyo de diafragma y mantuvo siempre la coordinación de su rostro con lo que habla. Me gusta mucho. Crystal Reese Freeman. Miss Grand Costa Rica. Costa Rica, muy bien. Lo dijo cantadito y sacó esa fuerza única. Costa Rica tiene la ventaja de tener buenas vocales al momento de pronunciar este nombre de este país. Y pues ella supo aprovecharlo sonriendo a cada momento. Veamos la siguiente. Se desafinó un poquito porque tenía una fuerza, venía con mucha fuerza. Tal vez un poco más de suavidad en la A, le hubiera quedado mejor, pero Cuba se destacó por su sonrisa y por su elegancia. Siguiente participante. Bien, comenzó suave, con calma, y luego sacó esa fuerza para que dé esa emoción de remate al final de la pronunciación de su país. Me gusta muchísimo, tiene mucha serenidad. Bien, Dominica Republic aprovechó la vocal y para sacar su fuerza, su felicidad, tuvo mucha proyección, nunca desistió su voz. Y me gusta, ustedes van viendo también el nivel de decibeles que ha alcanzado cada una de las voces de las candidatas. Bien, utilizó su voz diagonal hacia arriba, hacia la voz de cabeza. Lo que hizo fue aprovechar. Y lo hizo muy bien, me gustó muchísimo, una voz llena de alegría y energía. Ahí empezó, Miss Grant, dice. Ay, tal vez le faltó más fuerza, más energía. Tuvo la voz muy planita. La voz es importante para aprovechar esos segundos para que el mundo les vea a qué país representan. La última calderón, Miss Grant, el salvador. Muy bien, usó su cabeza y su cuerpo y, claro, su brazo alzado para tener más elegancia, fuerza, no gritón. Hizo un buen uso de su voz, veamos la que sigue. Y lo dijo, Miss Grant, ¡Franc! Yo creo que le faltó un poco más de emoción. Pudo haber aumentado la fuerza en ¡Franc! Y hacerle un cantadito hacia adelante y luego bajar. ¡Franc! Pero no quita que mantuvo ese entusiasmo en su pasarela. Veamos qué sigue. ¡Qué esa voz única! Yo creo que ella se atrevió definitivamente a cantarlo, pero lo hizo bien con estacato en la voz sobreaguda de cabeza. ¡Guau! No había visto una candidata que se atreviera a hacer esto, pero me gustó. ¿Qué opinan ustedes? Le damos 10 sobre 10. ¡Guatemala! 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 Muy bien, lo hizo cantadito. ¡Guatemala! Para que cada vocal ondule y no golpee. Tiene un buen dominio de su expresión corporal, de sus manos. Tiene buena dicción y pronunciación. Yo creo que ella sí ha estudiado mucho esto de la puesta en escena. Vuelvo y repito, son segundos valiosos que tienen para representar a su nombre de su país de una buena manera. Veamos la siguiente. Bien, me gustó su voz. Tuvo una gran proyección. Ahí vemos el número de decibeles que alcanzó, pero tuvo una mano muy dura aquí al costado. Si hubiera relajado un poco más, hubiera quedado bien. Ay, yo creo que se desesperó muchísimo y ahí fue el gritómetro a mil. A pesar de tener una voz fresca, una imagen vibrante, juvenil, pues le falló un poquito la afinación al presentar de una manera muy efusiva su país. Veamos las siguientes. Bien, a eso me refería. Ella también ha trabajado muy bien sus expresiones. Alza la mano, todo efusiva, con suavidad, pero siempre mantiene un buen apoyo de aire. Así que me gusta muchísimo su voz. Así que continuamos. ¡Rachel Klossman, Miss Grace Ireland! Ay, ella entró muy nerviosa, pero alzó su mano para poder tener esa fuerza y aprovechó esas... ¡Ireland! Esas vocales que te hacen sonreír de manera natural. Así que, muy bien. Veamos la que sigue. ¡Miss Grace Japan! ¡Bien! ¡Bravo con Miss Japan! Supo poner esa energía única, una voz dulce, pero auténtica. Y es la única que alzó las dos manos hacia arriba para tener una expresión corporal más fuerte. Y a la par, posar. Porque obviamente todas están hablando a su país y pose para que las cámaras le enfoquen. Y lo ha hecho muy bien. ¡Yong Ha! ¡Mistre! ¡Korea! Muy bien. Al momento de poner la mano aquí es algo dulce, algo suave, la manito al costadito. Y Correa sonrió al final y le hizo un poco de alargado al final de la frase. ¡Korea! A ella como que le faltó un poco más de entusiasmo a pesar de que ha movido bastante sus brazos, pero no ha llegado a los decibeles del gritómetro de hoy. Veamos la siguiente. ¡Korea! ¡Mis Japan! ¡No! ¡Ay! Se desafinó. Puso demasiado en la garganta que le salió esa desafinación terrible. ¡Fernanda Beltrán! ¡Mis Japan! ¡México! Muy bien. ¡México! Los dos vocales, la I y la O, hace que puede proyectar hacia adelante sin que la voz se quede en la garganta. Me ha gustado muchísimo cómo ha levantado sus dos brazos, dando esa fuerza y emoción al momento de decir su país. Muy bien logrado, ¿eh? Me gusta muchísimo esta proyección. Veamos la que sigue. ¡Mis Japan! ¡México! Me echaron la largola, pero esos gestos que hizo creo que indican algo. No estoy segura que sea. Si ustedes conocen el significado de estos movimientos, háganmelo saber. Quiero conocer más sobre Nepal. ¡Lenis Navina Segura! ¡Mis Iran! ¡Nicaragua! Y así hizo una voz gutural muy de garganta a la raspo muchísimo y veamos cuántos decibeles alcanzó en este gritómetro. Pero estén atentos, ¿eh? Para ver quién gana el gritómetro de hoy. Veamos la siguiente. ¡Mis Iran! ¡Panamá! ¡Mis Iran de Panamá! Fue fuerte y después dulce. Eso es un buen trabajo de la voz. La verdad, se veía un poquito nerviosa, pero después le dio seguridad y autenticidad. Me gustó muchísimo. Es una voz muy melodiosa. Veamos la siguiente. Pues su voz ha reflejado una voz poderosa, segura, buen apoyo de diafragma. Ella radia mucha ternura al momento de hablar o desfilar y pues me ha gustado muchísimo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué le faltaría? ¿Le faltaría emoción? ¡Mis Iran! ¡Mis Iran! ¡Puerto Rico! Y al final se desafinó. Dejó que la voz se fuera y se perdiera en la fuerza. Comenzó muy bien, pero dejó la voz ahí. A veces mucha emoción hace que la voz se corte. Y le ha pasado eso a esta candidata. Veamos la siguiente. ¡Ay, ella se gritó muchísimo. Alcanzó decibeles. Yo que tengo aquí puesta el audifonoso. Muy fuerte su voz. Muy aguda. Ha llegado decibeles altísimos. ¡Bella querida! ¡Mis Iran! ¡Yay! Me gusta eso de Spain y que a largo aquí hizo una pronunciación del país muy cantadito. Y me gustó la proyección al final. Dio mucha energía, mucha emoción. Le ayudó. Le ayudó muchísimo esta presentación de su país. Veámonos. ¡Yay! ¡Mis Iran! ¡Mis Iran! ¡Mis Iran! ¡Ay, ella también alzó con confianza y seguridad sus dos brazos! Pues esta candidata ha utilizado muchísimo el apoyo de Diafragma. Me ha gustado muchísimo también su actitud. Es como una voz de esperanza, esperanzadora, de ánimo, muy amigable. Me ha gustado bastante. Veamos la siguiente. ¡Mis Iran! 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 Ella utilizó esa nota del Ukraine, el apoyo y el soporte del Diafragma, cómo trabajan estos músculos. Se notó muy clarito, muy buena técnica. ¡Felicitaciones! ¡Séphanie Marín! ¡Miranda Morales! ¡Mis Iran! ¡Unidad de Estados Unidos! ¡América! ¡Ay! Y él le puso un toque dulce, muy elegante, muy de Miss, que va de un lado del otro. Muy bien. Y el gritómetro ha señalado cuánta fuerza y altitud de la voz ha ocupado en esta presentación. ¡Valentina Martínez Azul! ¡Mis Iran! ¡De la escuela! Mucha fuerza, mucha actitud, que casi bota el micrófono, pero no le importó a la actitud de una Miss. Y claro, se refleja su legado de reinas. Ahora vamos a ver quién sigue a continuación. ¡La muerte! ¡Mis Iran! ¡Vietnam! Y todos gritaron con ella y claro, este certamen de belleza se generó en Vietnam. No se olviden suscribirse al canal, compartir el video y si tienen alguna recomendación de algún concurso de belleza que les gustaría que reaccionáramos con el gritómetro, pues coméntalo. Mi nombre es Pau Carolina Soprano, cantante y vocal coach y nos vemos en un próximo video reacción. ¡Adiós!